¿Qué tal seguidores? Esta ocasión nos encontramos acá en el Parque de la Marimba, uno de los atractivos turísticos de la ciudad capital de Chiapas, Tuxla Gutiérrez. El día de hoy me acompaña Alex Piatón, que viene a acompañarnos a la presentación de este nuevo capítulo. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Bien, bien amigo. Gracias por invitarme a tu canal. Sí, hemos visto que mucho de tu contenido trata sobre cuestiones del Estado, los coloquialismos, lugares interesantes, ¿no? Sí, así es. Déjame preguntarte una cosa Alex, ¿tú alguna vez te has preguntado cómo se originó la idea del Parque de la Marimba? Sí, sí me he preguntado, o sea, ¿cuándo fue que nació el Parque de la Marimba? Pero no, no tengo idea. Ah, bueno, no te preocupes, porque en este video vamos a darle respuesta a esa incógnita, ¿cómo se originó este espacio turístico? Si les interesa el tópico, quédense aquí en Geochiapas a descubrirlo. No, 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 no. La construcción del parque Jardín de la Marimba surgió tras la reubicación de las oficinas de tránsito y agua potable de Tuxtla Gutiérrez a inicios de la década de los 90, cuando el ayuntamiento en turno tomó la decisión de edificar un parque jardín en el terreno de dichas instituciones. Inicialmente, este parque no estaba ideado para contar con un espacio para grupos de marimba. Dicha temática surgió de la idea de la señora Elena Arevalo Moreno, quien era apasionada de la marimba y su música. Sus esfuerzos por difundir y preservar la música de la marimba le otorgaron el sobrenombre de la señora de las marimbas, quien a inicios de la década de los 90 notaba que la tradicional música de la marimba estaba perdiendo notoriedad en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En consecuencia, un día la señora Elena tuvo la idea de que se estableciera un recinto dedicado a la marimba. Entonces, al realizar un recorrido por el centro de la ciudad, se percató que se estaba construyendo un parque en el terreno que antes pertenecía a las oficinas de tránsito y agua potable, y visualizó en él el lugar perfecto para presentar grupos de marimbistas. Por ello, se acercó al presidente municipal en turno, el licenciado Julio César García Cáceres, para plantearle esta propuesta. Pero a pesar de sus esfuerzos, la señora Arevalo Moreno no veía mucho interés por parte de las autoridades municipales sobre su propuesta. Así que un día asistió a una reunión con la esposa del gobernador en turno, a quien le informó sobre las gestiones que realizaba para que el parque en construcción rindiera tributo a la marimba y expusiera su música. La esposa del gobernador, al compartir la misma pasión por la marimba, se encargó de exhortar al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para que el parque contara con las condiciones para llevar a cabo la idea de la señora Arevalo Moreno. A pesar de ello, la señora Elena aún no veía firme el interés de las autoridades en destinar el parque para difundir música de marimba, y como último y definitivo recurso, comenzó a recolectar firmas de la ciudadanía para sustentar su propuesta. Finalmente, sus esfuerzos dieron resultado, y el 12 de septiembre de 1993 se inauguró el Parque Jardín de la Marimba. Hoy en día, este recinto ha contado con la presencia de cientos de grupos de marimbistas provenientes de Comitán, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, Jiquipilas, Tonalá, Villaflores y, por supuesto, la misma capital. Este 2023, el Parque Jardín de la Marimba cumplirá 30 años desde su inauguración, pero no cabe duda que la presencia de la marimba en este recinto se lo debemos todos los tuxtlecos y chiapanecos a la señora Elena Arevalo Moreno, la señora de las marimbas. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus conocidos, suscríbete a nuestro canal para que sigas descubriendo más historias y curiosidades del estado de Chiapas. GeoChiapas es una producción de Jules Dogs.